¿A qué vida, mi vida? Tengo el amor de mi vida Y no soy completamente feliz Pues no puedo darle la vida que ella se merece Que me abrace y me bese y me diga Que estará conmigo para toda la vida Esto te digo, vida de mi vida Al cielo bendigo porque estás conmigo Vida mía, eres mi reina, mi alegría Aunque no tengo tu castillo Me das por completo tu cariño Aunque un anillo con diamantes te mereces Toda de mi vida no me piden más Que te abrace y te bese y te diga Y estaré contigo para toda la vida Al cielo bendigo porque estás conmigo Vida mía, eres mi reina, mi alegría Aunque no tengo tu castillo Me das por completo tu cariño Aunque un anillo con diamantes te mereces Vida de mi vida, eres mi reina, mi alegría No me piden más No me piden más Que te abrace y te bese y te diga Que estaré contigo para toda la vida Vida de mi vida, te dedico con amor Esta melodía y te regalo Este loco corazón Papá, este es mi reina Este era mi amiguito Amiguito, despierta, despierta Amiguito